Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de PokerKarts México En esta ocasión toca un nuevo juego con cartas y tengo que decir que este es de 4 personas Pero se juega en parejas, el juego es muy divertido, se llama Ken y pues vamos a ver las reglas Bueno amigos, lo primero, necesitamos una baraja inglesa Como pueden ver, esta ya está medio mezclada Y bueno, solo necesitamos quitarle los Jokers, vale Para esto se necesitan 4 jugadores, es en pareja, en esta ocasión nos va a tocar a ti y a mi ser pareja Y por acá pues va a haber 2 jugadores, ellos van a ser su pareja Entonces, primero el juego consiste en repartir 4 cartas a cada jugador Yo lo voy a hacer rápido pues para no gastar mucho tiempo Bueno, una vez que ya repartimos 4 cartas a cada jugador Pues toca echar 4 cartas boca arriba en el centro ¿Cómo es esto? Así Muy, muy, muy fácil, vale Voy a acomodar y regresamos rápido Bueno, ya está acomodado ¿Qué es lo que hay? Estas son, por así decir, cartas comunitarias que a todos nos van a servir Estas son sus 4 cartas Por supuesto, ustedes las pueden ver, vale Pero ahorita para fines prácticos las vamos a dejar todas, todas boca abajo Ya después veremos si las descubrimos o no Estas son las cartas de un jugador Estas son las cartas del otro jugador Estos son pareja Y yo, bueno, este es el ejemplo claro Yo estoy viendo mis cartas Pero nadie más las puede ver Ni ustedes, aunque seamos pareja Acá se va a dejar el montoncito, vale Las cartas que sobran Por ahí se dejan en algún lado Entonces, ¿en qué consiste el juego? El juego consiste en ir cambiando nuestras cartas Nuestras cartas de la mano por las cartas que están en el centro Cuando tengamos 4 cartas Tenemos que hacer una seña para que nuestro compañero Sepa que ya tenemos 4 cartas iguales, vale Él tendría que decir quem Si dice quem y yo tengo cartas iguales Pues ganamos O al revés Si yo digo quem y tú tienes tus 4 cartas iguales Ganamos Pero si alguien dice sospecho Y los otros jugadores voltean su carta Y efectivamente tienen 4 cartas iguales Pues perdemos ¿Por qué? Porque yo te debo de avisar Que ya tengo mis cartas iguales Sin que los demás se enteren Si los demás se enteran Pues perdimos y ellos ganan Ahorita, bueno Tal vez no me explique bien Pero ya en el desarrollo del juego Verán que es muy fácil Para eso, bueno Sus cartas las vamos a poner boca arriba ¿Para qué? Para que sepamos qué cartas quieren buscar Vale Ejemplo Aquí ustedes tienen un par de 8 Necesitan otros 2 8 para juntar cartas iguales Aquí no hay ninguna carta que a ustedes les sirva Para formar otro 6, otro 7, un 8 De modo que ustedes dicen paso ¿No? Y este jugador tal vez dice Ah, pues yo quiero cambiar esta por esta No vamos a suponer Y esta, él ya se la va a llevar este boca abajo Nosotros ya la vimos Pero él ya se la lleva boca abajo Y la carta que baje Siempre va a estar descubierta Siempre las 4 cartas de aquí van a estar descubiertas Entonces una vez que él deja su carta Se termina su turno y voy yo Yo veo las cartas Y yo digo No, pues Yo paso Y va este jugador Este jugador Digamos que cambia esta por el rey Y vean Salió el 2 No, bueno Ni modo Van ustedes Ninguna de estas cartas les sirve Dice paso Vamos a suponer que este jugador también dice paso Yo digo paso y él dice paso ¿Qué paso? A nadie le sirven estas cartas comunitarias Entonces estas Se van a la basura Se tumban Y de este montoncito salen Otras 4 cartotas Vale Entonces van ustedes Porque ustedes empezaron primero Vean Aquí tienen un 8 Entonces ustedes cambian Y dicen Va Yo agarro el 8 Y esta ya la tienen que dejar boca arriba Va este jugador Y supongamos que este jugador dice No, pues yo cambio esta por el 7 Y esta se la lleva Y baja el 10 Y voy yo No, pues yo si de plano no tengo nada Yo digo no, yo paso Y este jugador tal vez dice yo Cambio el rey Y bajo esta Ustedes que dicen Paso Este jugador tal vez dice paso Yo veo nuevamente y digo paso Y este jugador tal vez dice paso ¿No? ¿Qué pasa? Cuando nadie quiere estas cartas? Cuando nadie quiere estas cartas Se van al montoncito de la basura Y vuelven a salir Cuatro cartas de este lado Nuevamente van ustedes Ustedes solo necesitan cambiar una carta Entonces dicen paso ¿No? Porque ninguna le sirve Y este jugador tal vez dice Yo cambio esta Por el 10 Y se la lleva Yo volteo mis cartas Y digo Si yo cambio Agarro esta Y pongo el jack Entonces esta Me la llevo Va este jugador Y tal vez dice Yo bajo esta Baja un rey Y se sube el 9 Van ustedes Dicen paso Este jugador dice paso Yo digo paso Y el paso Nadie quiere estas cartas Entonces estas cartas se van Y salen nuevamente Cuatro cartotas Entonces bueno Esto se va a repetir Se va a repetir Se va a repetir Hasta que alguien junte Cuatro cartas Ahorita para fines prácticos Vamos a buscar el 8 Y vamos a ponerlo aquí Para suponer Que ustedes van a ganar ¿No? Vamos a ver primero Vean este jugador Tenía dos 10 ¿No? Primero quiero ver Si alguien de aquí Tiene el 8 Para ponerlo Ahí abajo Y no Entonces Aquí está ¿No? Vamos a dejarlo aquí Vamos a suponer Ahora sí Que todos pasamos Entonces Estas cartas Se van a la basura Y salen cuatro cartas Y salen cuatro cartas Ahí está Ahora Se viene lo bueno Ustedes cambian una carta Entonces cambian El 7 Y se suben el 8 ¿Qué pasa? Ahorita ustedes ya tienen Cuatro cartas iguales Ustedes tienen que encontrar La manera de decirme Que ya juntaron Sus cuatro cartas iguales Tal vez desde antes Tal vez desde antes nos pusimos de acuerdo Tal vez por abajo de la mesa Me pateas O algo El chiste es que tú me tienes que decir ¿Por qué? Porque cuando sea mi turno Yo debo de decir ¿Qué? Si yo digo ¿Qué? Tú tienes que bajar tus cartas Tú bajas tus cartas Si todas tus cartas Son iguales Pues ganamos ¿No? Pero Si yo digo ¿Qué? Y tus cartas No son cuatro iguales Pues perdimos Porque tal vez yo creí Que tú me habías Dado una Una pista Pues de que ya dijera ¿Qué? Y no fue así Y pues perdimos Ahora Tal vez tú No fuiste tan delicado Para decirme Que ya Tenías ¿Qué? ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Tal vez este jugador Se dio cuenta Que tú me dijiste Que ya tenías tus cartas Entonces Si este jugador Dice sospecho Los otros dos Nosotros dos Tenemos que bajar Nuestras cartas Si tú tienes O si alguno Tiene cuatro cartas iguales Pues perdimos ¿Por qué? Porque se dieron cuenta Se dieron cuenta Que ya teníamos Cartas iguales Y pues nos ganaron Ahora Si uno dice Sospecho Y nosotros bajamos Nuestras cartas Y ninguno Tiene cuatro cartas iguales Pues entonces Ganamos Esto es muy divertido ¿Por qué? Porque tal vez Nosotros pensamos Que ya no vamos a ganar Y yo te digo así Como que ya ¿No? Yo te digo ya Pero es una broma Es una broma Es solo para que ellos Se den cuenta Que ya tenemos Ken Y uno va a decir Sospecho Y cuando nosotros Bajemos nuestras cartas Van a ver Que se la aplicamos Y que cayeron En nuestra trampa De modo que Es algo un poquito difícil ¿Vale? Es un poquito difícil Pero Tiene su estrategia Y además Es muy sencillo De jugar No se necesitan Muchas reglas Aún así Acá abajo En la descripción Del video Están todas las reglas Completas Para que se las memoricen ¿Vale? Bueno amigos Espero que este juego Les haya gustado Es uno de los juegos Con cartas Que tiene a pendientes Y además Lo padre Es que se juega Con varias personas Así que espero Que me den un gran like Que me comenten Que les ha parecido El video Y pues de esa forma Yo me voy a dar cuenta Si les gusta o no Para seguir haciendo De este tipo de material Y bueno Eso ha sido Todo De este lado Les dejo Dos videos Para que los vean Y se sigan Divirtiendo Aquí en PokerCarts México Y acá abajo Dejo el logotipo Solo den click Ahí y estarán Suscritos Eso me ayudaría Bastante Así que bueno Amigos Ahora si Eso ha sido Todo Y nos vemos Hasta la próxima